¿Qué tal mi gente? Maika Vasco, como sabéis que siempre tiene un sexto sentido para pillar cosas que muchos a lo mejor se nos escapan y es verdad que yo había visto esta flor, pero bueno, no se me había ocurrido, no se me había ocurrido en este caso pues que podía ser una pullita como sabéis, sí que es verdad que yo he visto muchísimas pullitas de Marta Riesco hacia Olga Moreno y os las he puesto todas porque siempre he usado, en mi opinión, muchas cosas que tenían que ver con la hija pequeña y bueno, a mí esas cosas pues no me han sentado bien porque sabía que molestaban a Olga y bueno, sí que es verdad que esto según comenta Maika Vasco en Twitter, seguidla si no la seguís y en YouTube, enigmático mensaje de Marta Riesco y esa flor fucsia, amenaza velada a Antonio David o mensaje para obtener el apoyo de las mamachichos, se viene, se viene bueno, puede ser, puede ser que sí que está habiendo un cambio y sí que es verdad que al final se le están arrimando bastantes carraquistas a Marta Riesco y os explico, ¿vale? en un vídeo que ya he sacado en el canal principal hay gente que está atacando a Antonio David Flores porque el último vídeo, lo tenéis, insisto, en el canal principal por lo visto Antonio David Flores aconseja a Marta que no, que no hable de temas judiciales que ella tiene pendiente, ¿vale? lo hace con mucho respeto, muy nervioso, sin saber, ¿sabe? digamos un poco incómodo por la situación porque está en directo y no sabe cómo decirle que mete la pata bueno, pues esto lo ven de las carraquistas como que lo está manipulando él a ella y como que le está diciendo lo que tiene que hacer no, perdona, no lo único que hace en ese vídeo que insisto, el vídeo lo tenéis en el canal principal no imaginé, el vídeo, el vídeo en sí que fue de su último directo en Twitch y ahí es donde ella pues mete la pata, ¿vale? entonces sí que es verdad y lleva razón aquí de que es un guiño y puede ser un guiño perfectamente a las carraquistas que se le están, a los carraquistas y carraquistas que se le están acercando a ver si cuenta algo que pueda favorecer al carraquismo, ¿no? bueno, ya hablamos de estas cosas como si fueran como si fueran una religión, ¿no? pero es que al final es un poco así, ¿no? es lastimoso, pero es así así que nada, mi gente no sé qué os parece este mensaje ¿creéis que esto que usa Marta Riesco en una historia de Instagram es para lanzar una pullita a Antonio David? quizás para ganarse un poco el favor de los Fuxia y que la apoyen y que, bueno, consiga ahí un apoyo que, bueno, estamos viendo que en redes sigue creciendo no lo he mirado hoy pero, bueno, en el primer día que sucedió todo esto las primeras 24 horas creció 10.000 seguidores nada más y nada menos, ¿eh? en ojito bueno, mi gente dejad vuestros comentarios nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y no lo he mirado hoy